Cantando y bailando Mujer querida, siguiera por ahora en nuestra vida Cantando y bailando Mujer querida, siguiera por ahora en nuestra vida Alegres y contentos en el querer Pasamos esta noche hasta amanecer Alegres y contentos en el querer Pasamos esta noche hasta amanecer Así es la vida y nuestro amor Juan Rita linda mi corazón Así es la vida y nuestro amor Juan Rita linda mi corazón Música Cantando y bailando Mujer querida, siguiera por ahora en nuestra vida Cantando y bailando Mujer querida, siguiera por ahora en nuestra vida Alegres y contentos en el querer Pasamos esta noche hasta amanecer Alegres y contentos en el querer Pasamos esta noche hasta amanecer Así es la vida y nuestro amor Juan Rita linda mi corazón Así es la vida y nuestro amor Juan Rita linda mi corazón Música Música